Hola a todos los ingenieros y futuros ingenieros, mi nombre es Daniel González Montoya, soy el jefe del departamento de electrónica y telecomunicaciones y actualmente soy el decano encargado de la facultad de ingenierías. Paso a desearles un feliz día, que lo disfruten mucho y a decirles que somos orgullosamente ingenieros ITM. Hola, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Daniel Martínez, actualmente soy representante egresado de la facultad de ingeniería, soy egresado del programa de ingeniería mecatrónica y en esta fecha tan importante le mando un saludo a todos mis colegas y a todos los ingenieros y futuros ingenieros del ITM. Soy orgullosamente ingeniero ITM. Un saludo para todos, mi nombre es Steven Galvis Orguini, soy representante de los estudiantes ante el consejo de facultad de ingeniería. Soy egresado del programa de ingeniería mecatrónica del ITM y soy actual estudiante de la maestría en gestión de energética industrial y estoy orgulloso de pertenecer a la facultad de ingeniería del ITM. Soy Andrés Ramírez, jefe de oficina del departamento de mecatrónica y electromecánica y felicito a todos los que pertenecemos a la facultad de ingeniería y orgullosos de ser ingenieros del ITM.